y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo tenía un buen rato sin tocar esta categoría refiriéndome a la seguridad porque sin duda es muy importantísimo tener nuestras cuentas llámese por ejemplo nuestras cuentas de google de dropbox de outlook cualquier cuenta de twitter tenerlas bien protegidas y sin duda pues justamente estarás viendo ya ahí ahora sí realizando esto que le había pues ya habías destacado que me habían enviado los de feitian technology tal cual un paquete de usb tipo fido y en esta ocasión toca el review directamente a la k26 que es un dispositivo tipo fido 2 biométrica el cual directamente con nuestra huella dactilar nos permite ahí puede estar este doble factor de autenticidad a nuestras cuentas que por ejemplo como he dicho es google dropbox tal cual también facebook tal cual está ahí de amazon service también por ejemplo de twitter sin duda muy pero muy indispensable ahí estarás viendo que sin duda es una un dispositivo catalogado por feitian como el 135 800 816 del cifrado que sin duda es especialista en poder ahí proteger tus contraseñas de doble autenticidad nuestra seguridad que se le conoce como el estándar fido 2 así es que es lo importantísimo cada 26 los enlaces ya sabes de un solo que te voy a estar dejando abajo en la descripción por si la quieres adquirir directamente en la página de feitian technology en la cual básicamente encuentras diversos productos que son totalmente garantizados es la máxima seguridad para tus cuentas protegerlas poder bloquearlas al instante de atraerlas directamente en tu bolsillo y por lo que también puedo utilizarlo como un yavero elegante ahí así es que estarás viendo que sin duda también cuento con un arsenal tremendo el cual poco a poco iremos dándole un revisado hasta llegar a la máxima al máximo dispositivo frío 2 que es una que ya estarás viendo y hasta el fondo que es blanca bueno estaremos viendo en futuros vídeos acerca de esa así es que por qué no vámonos directamente ya el grano para que conozcas lo como es el funcionamiento de la 26 como ya pues ya estoy justamente ahí grabando dos pantallas voy a quitar esto para que no se vea todo mente feo pero estás viendo que aquí tengo por ejemplo también tengo otra el cual ya le había hecho un revisado pero en esta ocasión estamos refiriéndonos a la cap 26 espero que se fue correctamente vamos a conectarla en la entrada tipo se voy a conectarla y en la entrada tipo se ahora sí ya de esta manera pues ahora qué es lo que hago debo de ya obtener lo que es esta esta herramienta está llamada biopass fido 2 manager la cual la cuentas en microsoft ya había destacado en otros vídeos pero de igual manera te lo dejo el enlace de lo que es estar de biopass fido 2 manager abajo ahí en descripción cuando la conecto obviamente me la detecta si yo por ejemplo la desconecto ya no me localiza lo que es el dispositivo vuelvo a conectar me lo localiza ahí está totalmente ahora le doy directamente acá añadir lo que es una huella escribo lo que es el biopass pero puedo directamente también aquí por ejemplo colocar lo que es el pin de primera configuración vuelvo aquí a colocar ahora sí aquí coloco lo que es mi huella vuelvo a colocar para que se marque correctamente estarás viendo ahí que justamente ya se ha añadido yo si quiero añadir otra huella vuelvo a colocar el pin de esta es la primera configuración en cuanto cuando instalas por primera vez el biopass te la estará pidiendo le das aquí nuevamente voy a añadir lo que es el pulgar añadimos lo que es el pulgar ahí está dos huellas añadidas para lo que es la k 26 me parece excelente ya puedo cerrar aquí no pasa ya absolutamente nada ahora sí voy directamente clic aquí en cuentas de google para que sea más rápido pero de igual manera funciona con la app y de twitter también la de dropbox también la de outlook la de facebook hay que destacar que cuentan con una compatibilidad excelente en diversos servicios web así es que vamos a ver aquí en verificación de dos pasos en la pestaña de seguridad para que de esta manera le demos aquí en empezar vamos a darle ahí en siguiente esperamos ahí un poco a que no se marque esto y por ejemplo le damos aquí en continuar básicamente lo mismo vamos a darle aquí en siguiente una vez ya activado lo que es la verificación de dos pasos obviamente no estará pidiendo un acceso y el celular bueno le hemos añadido ahí un grado más de seguridad pero nos desplazamos hasta la parte de abajo donde dice aquí para nosotros tenemos códigos de seguridad aplicación de autenticador llave de seguridad que es la que nos importa vamos a darle clic ahí y posteriormente usb o bluetooth una llave externa le damos aquí en siguiente y ahora sí esperamos le damos aquí en aceptar esperamos allí nuevamente nos dice que toquemos lo que es la clave de seguridad o sea la llave ahora sí puedo colocar por ejemplo mi pulgar vamos a darle directamente clic ahí y ya de esta manera me dice cuál es el nombre de la llave vamos a ponerle esta manera y justamente ya ahí lo tengo y bueno ya estaríamos viendo por ejemplo acá que ya está añadido lo que es esta llave justamente de seguridad así es que ya podría yo cerrar la sesión ahí por ejemplo puedo abrir una ventana de incógnito para que veamos que justamente está funcionando correctamente bien me la va a estar pidiendo lo que es el acceso vamos allá que justamente yo tecleo aquí lo que es la contraseña y me está pidiendo la verificación de esta manera toca la llave de seguridad yo por ejemplo ahí le voy a dar y ya de este modo ya tengo acceso a la cuenta esto es lo mismo aplica lo mismo con lo que es el servicio de otro de servicio de drag el servicio de amazon web service el servicio de facebook el servicio de twitter esto funciona de manera totalmente eficiente así es que sin duda pues se la estoy recomendando vale la pena poder añadirle un grado de seguridad a tus cuentas para que esa manera se pueden bloquear o desbloquear y de esta manera poder traer estos dispositivos estos dispositivos directamente ahí en tu bolsillo pues sin ninguna clase de problemática así es que esto me parece sensacional de igual manera en opciones de inicio de sesión hay dispositivos con los cuales se agrupa perfectamente este en este caso no no está disponible pero hay otra surface neo con las cuales si está disponible para que se pueda directamente desbloquear en un sistema operativo así es que también está ahí con una llave física ya lo sabes de igual manera las claves de seguridad se pueden administrar de este modo o utilizando lo que es la aplicación de biopass así es que ya sabes te voy a estar dejando los enlaces de biopass fido 2 pero en realidad es la k 26 que un factor importante a mencionar es que es tipo c obviamente es tipo c no es bluetooth es biométrica con el certificado bio 2 y u2 efe que justamente la hacen una llave de seguridad auténtica para poder bloquear o desbloquear toda clase de cuentas y tenerlas de una manera totalmente accesible así es que nada finalmente hasta aquí voy a estar dejando lo que es este vídeo totalmente muy rápido totalmente muy express nos veremos hasta en un futuro vídeo de seguridad o tal vez noticia o tal vez aporte informático me despido master tuto suera y Chao.